¡Feliz cumpleaños! ¡Viva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venganle, Luis! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, qué linda está la nochecita! ¡En que vengo a saludarte! ¡Mírenos a todos, Luis! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer, Luchico! ¡Venimos a felicitarte! ¡Claro! ¡En que el día en que tú naciste! ¡Nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Y como que ya le vienen cayendo ahí las mañanitas para nuestro amigo Luis! ¡Cantaron los cerros! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Que le cantamos todos las felicidades! ¡Venga! ¡Que se escuchen los brómitos, señores! ¡Y vas a escuchar, Luis, el corito de tu familia! ¡Escuchan por lo que estamos todos! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Hoy es tu día, Lucho! ¡Hoy es tu día y tu salto! ¡Venga, venga! ¡Arriba los palmitos! ¡Claro! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Venga! ¡Venimos todos hasta aquí! ¡Para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor! ¡Y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Que lleva el coro de la familia! ¡Le cantamos a Luis todo el mundo! ¡Dice, dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A ver! ¡Que se escuche por el fondo! ¡El corito para Luchito! ¡El corito para Luis! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha! ¡Luis! ¡Oy! ¡Mañana! ¡Y que viva el santo! ¡Que hacemos tres horas, Guy! ¡Y que viva el cumpleaños! ¡Échale! ¡Que viva y que beba, que beba! ¡Que beba! ¡Bebebe todo! ¡Seguelen un quinzol acá, cumpleañero! ¡Señores, cómo están? ¡M encamp eu affairs! ¡Buenvenidos! ¡Pach Stillo! ¡Pach Stillo! ¡Pach Stillo! ¡Puede una pushly fuera! Luis, toma el asiento ahí muy bien ahí junto a la puertita estamos muy bien toma el asiento Luis, Luis feliz cumpleaños un enorme gusto mi querido Luis pero bueno, comprenderá pues la familia, comprenderán todos, comprenderá Luis Luis, para que el mariachi siga cantando, Luis necesito conocerte un poquito más no lo sé Luis, háblame de ti cuéntame de tu vida Luis, dime como te tenemos casado, soltero viudo, divorciado, con novia sin novia, como lo tenemos Luis casado, soltero, viudo, como lo tenemos solterísimo lo tenemos soltero que viva la soltero no, no es cierto, no, no es cierto sabemos que está la esposa, quien es la esposa quien es quien es la esposa, muy bien, cual es el nombre de la esposa Irma, muy bien Irma, échale un abrazo fuerte a su novio, échale un abrazo, abrázamelo a su novio, señores, que hacemos todos las solitas, y le vamos a cantar a Luis y a Irma, véngale hacemos las solitas del mundo abrázamelo, Irma, su novio abrázamelo a su muñeco abrázamelo, abrázamelo señores, y vamos a hacer recono que dice beso 3 beso, beso beso, beso viene el beso, señores, se viene el besito el beso, el beso, Irma Irma, viene el beso Irma, Luis, Luis, Irma el besito dice beso, beso beso mira como se hace la que me escucha la Irma déjale, dice beso, beso beso ya más tarde, más de la noche dice las horas más lindas abrázamelo, abrázamelo 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 a su muñeco muy bien échale no quiero ni pensar si un día me faltas tú no quiero ni pensarlo amor tú me acostumbraste a ser como un niño venga, venga que se escuche eso no quiero ni pensar si un día me faltas tú Irma le cantamos a tu muñeco dice pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú fuiste y has sido para mí el amor regalo más lindo que me ha dado Dios pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú fuiste y has sido para mí el amor regalo más lindo que me ha dado Dios vean los aplausos para Luis y para Irmaí que viva el amor pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado que reina el amor y la paz en los corazones de ustedes y en vuestros corazones no es más bien señores en esta noche en esta noche de su cumpleaños de querido amigo Luis vamos a cantarle señores al rey de la casa al rey de la noche al rey de la fiesta señores y vamos a hacer ese corito que dice llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar dirán que no nos quisieron Luis pero pero vas a estar muy triste y hacemos la seña de todos los reyes Luis con la mano arriba Luis dice el corito con dinero y sin dinero hace siempre Luis hace siempre lo que quiere claro si es que no le dice nada nada no es cierto nada no es cierto nada que donde la crea dice y no tengo trono pero aquí tiene su reina y nadie nadie que nos comprenda Luis pero hoy mañana y siempre sigue siendo el rey señores véganle los aplausos y dándoles felices ochenta añitos amigo Luis y como lo ves uy chibolazo Luis chibolazo una piedra en el camino dice era rodar y rodar dice el coro rodar y rodar rodar y rodar después me dijo mi amigo Luis pues que no hay que llegar primero sino al contrario señores hay que saber checar y todo el mundo hacemos dice con dinero y sin dinero hace siempre Luchito hace siempre lo que quiere y mi palabra es la ley y no tengo trono ni reina y nadie que me comprenda pero sigue siendo el rey ese placer y que vive el cumpleañero que bien que bebas así que le bebas bien bebido y claro si va a seguir bebiendo pues que invite también Luis muchas felicidades y yo tengo que hacer una última preguntita aquí al cumpleañero Luis no lo sé tal vez sí tal vez no de casualidad por ahí quién sabe dígame usted Luis dígame el cumpleañero ¿baila o no baila? ¿baila o no baila? el cumpleañero ¿baila o no baila? el cumpleañero se le ¿baila o no baila? el cumpleañero se le así de baile señores entonces viene el baile señores vamos a bailar con el cumpleañero lo haremos de la siguiente manera señores como podamos como salga vamos a hacer una pequeña rueda la rueda va a ir girando girando y de uno en uno van a ingresar a bailar con el cumpleañero dígame ustedes quién bailará primero tal vez la esposa tal vez una de las hijas primas, tías, compadres amigas, amigas amigas, amigas vecinas quién bailará primero quién será Irma nos puede dar ok la esposa va a bailar primero sigue señores hacemos una rueda e invitamos al cumpleañero y a su señor esposa al centro de la pista de baile señores porque gozamos ahora con el grupo 5 hacemos una rueda así es como salga como salga dice venga que hacemos una ruedita como salga venga que hacemos una ruedita venga dice venga que hacemos una ruedita hacemos una ruedita señores como se pueda que gire la rueda que gire la ruedita dice venga que gire la ruedita la ruedita eso eso venga vamos a hacer una ruedita acompáñanos a hacer una ruedita No pasamos, dice, dice. Eso, vamos Lucho. Yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría. Que me llame, que te quiero, que sin ti yo moriría. Eso, lo ha hecho. Vamos Lucho. Yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría. Y ahora pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado. Pa' 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 Y que vive el santo, que vive el gureguero. Y que vive la cumbia para bailar, un dolmenza. Pero que viví la cumbia para bailar, un dolmenza. Pero que vive en Pejagosa con Luchito. Vamos Luchito, felices. 80 añitos Lucho. Y que vive la cumbia para bailar, un dolmenza. Pero que viví la cumbia para bailar, un dolmenza. Pero que viví la cumbia para bailar. Es por el sol. Échale pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l two lados, señores. No, aquí hacemos la casa grande. Pero que ahí en cuanto tiempo disfrutamos de ese amor Y que ya no puedo más. Y a quién sigue, señores. A ver, bien, si hay que ver a la hija A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si era cuñada ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? A ver, a ver No, 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 no Muy bien, Irma, la rueda Muy bien, bailamos con la hija Sí, la hija, la hija, sí Pelirroja le salió la hija Muy bien Y ahora cómo zapatea Luchito, zapateando, zapateando, dice Zapateadito, zapateadito, zapateando Luchito, zapateando, zapateando Zapateando papito lento Zapateando Luchito le cantamos Dice lloro Por Luchito ¿Cómo dice el coro? Por amarte fuerte Por amarte fuerte Hace un permisito Centramos, centramos Dice lloro Por Luchito ¿Cómo dice el coro? Por amarte fuerte Por amarte fuerte Venga, venga, le cantamos a Luchito Le cantamos a Luchito Dice Ay, Luchito felices 80 ¿Qué va a hacer Luchito? Pasamos los 100 Nunca Arriba, arriba Pero nunca Dice el coro Me abandones Siempre cuenta con nosotros Luis, su familia Luis Nunca Pero nunca Dice el coro Y como zapatea Luchito Zapateando Zapateando Luchito Zapateando Y zapateadito Zapateando Zapateando Luchito Zapateando 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 Papita lento Zapate Santa Natura Papito Y hago tu Maga Tu chino Y ahora Se le andó Se le andó Se le andó Y hacemos todo el mundo Arriba, arriba Dice Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suena 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 Y las palmas Son como caramelos Ya quien sigue Quien sigue Vamos chaparrita Eso 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 Vamos chaparra Eso A ver A ver Todo el mundo dice Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Y que viva el santo Que viva Eso Que viva Que beba Eso Vamos Dios mío Las chaparras Ay 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 Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Tus besos son Me hacen llegar En el cielo Me hacen hablar con Dios Arriba, arriba Señores Soy el mundo Las palmas Y las palmas Y las palmas Que suena Que suena Que suena Que suena Y que viva el santo Vamos luchito Eso Ay vamos lucho Ay vamos lucho Ay vamos Tus besos son Tus besos son Hecho morena Vamos morenaza Venga vamos morenita Eso Todo el mundo Y las palmas Y las palmas Y Luis Te prepara para escuchar Que hacemos todo el mundo fuerte Tres, una Para el cumpleaños Y que viva el santo Que viva el cumpleaños Que viva el día del santo Se cansaron señores Más o menos Poquito Venga por aquí Luis Toma el santo aquí Toma el santo aquí Luis Toma el santo acá por favor Vaya Luisito Luis Bueno Nos está comentando Este Creo que va a tener un viaje Se va para el norte Como es Creo que se nos va para el norte Luis Ok Que tenga un buen viaje Nuestro amigo Luis Y dígame Luis Cuantos hijos En total tienes Son cuatro hijos Ok Y aquí Ah son tres Son tres Uy Uy No Luis Metió la pata Luis Uy No 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 Si Siempre dijimos tres Siempre dijimos tres Muy bien Luis Y cuántos hijos están acá Aquí en casa Cuántos hay Una creo Dos Dos Ok A ver ¿Quiénes son los dos hijos? A ver ¿Dónde está? Tenemos a ¿Cómo? María ¿Cómo era? Nadia Y ¿Quiénes son los dos hijos? ¿Cómo? Pedro Pedrito Muy bien Vamos a ponerlo señores Así como aquí dicen Un poquito sentimental Así como aquí dicen Un poquito reflexivo Porque todo no se jajaja Señores Vamos a hacer un poquito De reflexión Muy bien Y vamos a cantar Pues aquí Al amor Nietos también ¿Cierto? Nietos también Bisnietos No Todavía Solamente hijos Y nietos Por ahora Estamos con sus hijos Con sus nietos Ok ¿Él es Pedrito? ¿Él es Pedrito? Muy bien Su robusto bebé Miren Luis Pásenle aquí Véganle aquí Muy bien Júntense Júntense su papito Uno a cada Ellos son sus nietos Sus otros hijos Pero necesitamos A los hijos ahorita A los hijos de Luis Que estén junto Junto a él Junto al cumpleañero No se preocupen los nietos No se preocupen Muy bien Los entendemos Ahora sí Entonces Junto a Nadia Y junto a Luis Junto aquí a su hijo Pedro Señores Vamos a cantarle Con mucho cariño Con mucho amor Al amor sincero El amor de un padre Ese amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Vamos a cantarle Nadia Y nuestro amigo Pedro Feliz cumpleaños Luis Feliz día Mi querido viejo Vamos a cantarle Si llora uno Lloramos todos Dice Es un buen tipo Mi viejo Que andas solo Y esperando Tiene la tristeza De tanto Venir andando Yo lo miro Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino cinto Viejo Viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Más le rido Más le rido Como perdonando en el tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Más le rido Él tiene los ojos buenos Más le rido Más le rido Más le rido Más le rido Y una figura Y la viaje Amor No es lo deber Más le rido Tiene la tristeza Más le rido Tiene la tristeza Más le rido Supono Más le rido Papá Vasking V salmon Mi querido V mapa Ahora ya caminas y le ríos Como perdonando el tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre Llevo tu apellido con mucho orgullo ¡Ay, los aplausos! ¡Ay, nuestro amigo! ¡Ay, nuestro amigo pues, Luchito! Ya fue Tarecito, tiene su viajecito Más bien, me parece señores que sí Bueno, nos van confirmando, señor director Sí, creo que tenemos fracas Sí, ok, nos confirman Bueno, mala suerte No tenemos pastel Dice que no llegó No llegó todavía el pastel Bueno, fue todo así como quien dice Pues, cumpleaños Allá se va a celebrar luego Pero, señores, sí Tenemos aquí un lindo detalle No es un pastel Pero igual se come O se toma Señores, quisiera que por favor Me lo traigan aquí El detallito ese de la cervecita Aquí, me lo pongan junto al cumpleañero Señores, porque llegó el momento De que todos juntos Le cantemos pues Así como quien dice Tradicional cumpleaños Feliz, al menos, al menos Y los mexicanos Señores, por cual pedimos A la familia, a los amigos A todos los invitados Señores, a los hijos Manos, tíos, hijos Padres, amigos Vecinos, cuñados Que nos acompañen con el papito Señores, cantamos todos juntos Porque el que no canta No toma su cerveza Señor, venga Nos ponemos de pie Todo el mundo Nos ponemos de pie Todo el mundo Así no haya pastel Así no haya torta Señores Vamos a abrir una galleta Para que le eche una mordidita Vamos a abrir una galleta Ábreme una galleta Para que le haga la mordida De todas maneras Para que haga una mordida De todas maneras Y dígame, señores ¿Habrá por ahí una velita? Una velita Así sea sola Una velita Así sea de Una vela de misa No importa Hasta el año Quieres vivir Y que viva el santo Está bien Muy bien Muy bien Ok Vamos a abrir ahí la velita Muy bien Vamos a abrir ahí Vamos a abrir Ok Porque señores Viene Viene la mordida Así que El corito de todos Que dice Mordida 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 Oh Muy bien Dios mío Creo que sí Llega un pastelito Llega un pastelito Con él se lo hacemos igualito Tráganme el pastelito Por acá, señoras Ahora sí Llegó el momento Que todos la cantemos El cumpleaños Feliz, señoras Muy bien Ahora, hay velita Hay velita Sí O foforito O foforito Lo hacemos igualito Aquí Le llegó su pastel Y seguro Que alcanzará el pastel Para todos Si alcanza para todos Tráganme la velita Tráganme la velita Y vamos a cantar Cumpleaños Lucho Cumpleaños Lucho Ok Ahora sí Cantemos todos Cantemos todos señores Arriba el carito Toda la familia Le cantamos fuerte, fuerte Dice Y cumpleaños Lucho Feliz Y cumpleaños Lucho A ti Cumpleaños Luchito Te deseamos a ti Eso Y que lo cumpla feliz Feliz Y que lo cumpla feliz Feliz Muy bien Luchito Déjale Ya Señor Salió ajá el pastel Hasta el año Diez Y que lo cumpleaños Lucho Y que lo cumpleaños Lucho Ahora sí Con los años Saludito Lucho Usted se comienza a Dios Pide un deseo Y al culminar el deseo Vamos a apagar la velita Hacemos silencio Señor Para que a todo el mundo Seguiremos silencio Lucho Cuando se encuentre listo Apagamos la vela Amorés 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 Ahora sí Ahora sí Viene la mordida Ahora sí Tiene que manchar Tiene que mancharle La naricita Es mancha Le mancha Tiene que mancharlo Tiene que mancharlo Una manchadita Una manchadita De verdad De verdad Muy bien Pueden tomar asiento Muchachos Necesitamos ahora Señores A una persona Que en representación De todos Le dedica unas palabritas Aquí a Luis No sé quién puede ser El mismo cumpleañero Véalos Aplausos Para Luis Que él mismo Se tiene unas palabritas Pues de felicidad Ven, le escuchamos Luis Bueno Buenas noches Vecinos Vecinos Como siempre He tratado Como si fuera Una familia Los vecinos De su presencia Lo agradezco bastante Para mí Ha sido una sorpresa grande Que nunca No estaba En mi agenda Porque me han agarrado Prendidamente Bueno De mi hija De mis hijos También Me daba esa sorpresa Me siento bastante Agradecido Que mi vecino No me viva acá Que somos Para mí Que siempre Converso Que digo Ellos no son Mis vecinos Son mi familia Toda esta parte De lado Son mi familia Que son Siempre Hemos tenido Buenas relaciones Todos Le agradezco bastante Que le hayan venido acá A hacer una pequeña reunión Y para mí No ha sido una sorpresa Y me siento Incontento Le agradezco a todos Ustedes Quisiera que Hacemos un brinde Una cervecita Alguien por ahí Pero Ustedes Y tomar Unas copitas ¿Alguien por ahí? ¿Alguien? ¡A la pinta! ¡A la pinta! ¡A la pinta! Hola, hola Vecinos Buenas noches Primero Agradecerle Que estén aquí En el onomástico De mi padre Él Cumple Ocho años De edad Y Sí Y bueno La felicidad Que Toda la familia Tiene Porque todos Ustedes Estén aquí Yo Les voy a contar algo Una anécdota Pequeña Que a veces Suele Suele pues Enmarcar O ver Cómo es una persona A veces Papá trabajaba Y recibía La llamada De papá Y me decía Este Hijo Ven a verme Que me he quedado Sin pasaje Uno De Algo pues No era muy común Le digo Papá ¿Qué pasó? No Este A veces Había alguien Que le pedía Que no tenía Y él se desprendía De lo que tenía Para quedarse Sin nada Un hombre De corazón Muy grande Muy enorme Y eso dice Mucho de él Yo aprendí Mucho de él De cómo Él se comporta Todos lo conocemos Todos sabemos Cómo es papá Cómo es el primo El popular primo Y cómo Lo grande De su corazón En este día O en estas fechas Que él cumple Ocho años de edad Decirle pues Que lo amo mucho Que lo queremos mucho Y que pase El mejor cumpleaños De su vida Y que vengan muchos más Gracias Vecinos Muy bien Y le vamos a cantar Esa canción De señor Vicente Fernández Junto a su hijo Alejandro Para ti Nuestro querido amigo Luis Primo Cómo están de amores Dice por ahí Vamos a cantarles señores Esta canción De señor Vicente Fernández Que más o menos suena Y dice así Véngales señores Con el corazón En la mano Con mucho amor Cariño y respeto Para este gran amigo Luis Hoy que cumples 80 años Ya no quisiéramos Que sigan pasando Los años Ya mi viejo Cada vez Sus manos 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 Cada vez Sus cabellos Se les llenan De nieve Vamos a cantarle señores San Luis Dice así Se van perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre En la mano Solamente sus consejos Viven en mí Los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que llegan despacio Primero Primero Con que lentitud avanza Como quería ser Grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin Del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor De tener nieve Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad Dios mío No entiendo Por qué Se nos fue lo bueno Cuando se canse En un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver Que vas a decirme Quien los aplausos La persona Tienes alma Tienes alma de niño Aquel que me da Su amistad Su respeto Y nos da Su cariño Lidia Luis Recuerdo Que juntos Pasamos Muy duros Momentos Y tú no cambiaste Por fuertes Por fuertes Que fueron Los vientos Es tu corazón Una casa De puertas Abiertas Tú eres realmente Que nos ayuda Nos ayuda a encontrar La salida Y aquellas palabras De fuerza Y de fe Que nos has dado Luis Venga Dale Me da la certeza Que siempre estuviste A mi lado Tú eres mi hermano Del alma En toda jornada Sonrisa Y abrazo Recibo A cada llegada Me dices Verdades Tan grandes Con frases Abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas Inciertas Y cantamos Todo Dice Y no preciso Ni decir Todo eso Que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú Mi gran amigo Y no preciso Ni decir Y todo eso Que te digo Y pero es bueno Así sentir Que eres tú Ay, ay, ay El primo Que hay de amores Así es cierto ¡Feliz cumpleaños! Los premios Luis Y bueno Señores De más está agradecer Aquí la invitación De la familia Para adelantar El cumpleaños Pero ya para terminar Luis Sabemos perfectamente Que el sombrero pesa demasiado Pero señores Nos vamos a poner Todo el mundo de pie Luis Venga por aquí Que nos vamos a tomar Una fotito Le ponemos el sombrero Luis Vamos allá Luis Véganle por aquí Véganle todos Venga acá Luis Nos vamos a tomar una fotito Pásenle por acá Luis Véganle por aquí Luis Aquí, aquí nos invitamos A ver los más jovencitos Nos arrodillamos Para que salgamos todos A ver A ver Luis Mirando para allá Mirando para allá Luis Ajá Ok A ver ¿Dónde está Irma? Véganle Irma también Pasenitos en la foto A ver Los más jovencitos Aquí abajo A ver Si salimos todos A ver los más jóvenes Abajo Vamos Si salimos todos A ver A ver A ver A ver Si las camaroras Pasenitos A ver Muchísimas gracias señores A ver A ver Si salimos Vamos A ver 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 También Pedrito Y estamos Donde podamos Acá abajo Pedro Aquí abajito Venimos todos A ver Ahí sale A ver Muy bien Gracias señores Buenos los aplausos Por ustedes Y hacemos fuerte Tres horas Para poder Y que viva el santo Y aventure El sol Muchísimas gracias señores Gracias con todos ustedes Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Gracias Luis Gracias a toda la familia Y que tengas un buen viaje Gracias con todos Buenas noches Permiso Gracias 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 Gracias